Música Hola a todos, soy Depayallito y hoy os traigo un nuevo vídeo de un juego, bueno, bastante raro que me he encontrado por ahí Que se llama Gentleman Dispute Y bueno, estamos aquí, ¿Dónde estamos? Con Álvaro Con Álvaro, un par de gritas Y bueno, vamos a ello, a ver qué tal se nos da Es un juego, ¿Vale? Que somos dos hombres y tenemos que intentar quitarnos el sombrero Adelante, él es el de la izquierda, ¿Vale? Será el de la izquierda ¿No? Y yo el de la derecha, ¿Vale? Puedo atacarse, vale, espérate Ya Ya, a ver, papi, ya ¡Vamos! ¡Vame! ¡Vame! Me quedo aquí arriba, parguelas ¡Uy, chaval! Y esa falsed... Creo que va, parguelas ¿Qué? Madre mía, por todo el mismo Se me va el muñeco, se me gira la cabeza ¿Eh? ¡Oh! Estoy perdiendo, estoy perdiendo Esto no puede ser, compañeros De YouTube Pero es que va, parguelas Toma, por tonto Pero tira a Diflino, chaval Pero es que... ¡Pam! ¡Eh! ¡Vamos, internauta! ¡Empate, empate! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Cómo empata? ¡Oh! ¡Pam! ¡Eh! ¡Que me retuerce en la cabeza! ¡Ah! ¡No! ¡Uy! ¡Puto falso! Me gano, ¿eh? Pero que va, si son tres... Es al mejor de cinco, ¿eh? O sea, quien gane tres ya, ¿no? Dale, space Vamos, 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 parguelas ¡Pam! ¡Pam! Pequeños ¡Uf! ¿Qué? Pero si he puesto para atacar ¿Y ese falso? ¿Y esa falsedad? ¡Madre mía! ¡Ah, qué falsedad, chicos! ¿Esto qué es? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué viene? ¡Eh! Esquiva, esquiva ¡Empate, empate! ¡Pam! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué falsedad! ¡Para que le está dando al ratón! ¡Ah, perdón! ¡Ahí! ¿Por qué está que está? Pero si he ganado yo, parguelas Porque este juego es tan falso ¡Uf! ¡Que me falta una, eh! ¡Sí, sí! ¡Eh! 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 ¡Pero dónde me has dado! Te falta una para ganar, parguelas Humillación, ¿eh? ¡Tengo que ganar una! ¡Madre mía, tío! ¡Qué parguelas este pelirrojo! ¡Uh! ¡Lala! ¡Uh! ¡Lala! ¡Eh! ¡Uy, la diada! ¿Qué? ¡Eh! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Cómo le parás con el cuerpo? ¿Dónde vas? ¡Pam! ¡Eh! ¡Lidao! ¡Lidao! ¡Sí! ¡Lidao! ¡Boo! ¡Chicos! ¡No! ¡Sí! 2-1 compañeros Vamos a empadar Vamos a intentar empadar si no ya gana el La primera en la frente Pero estoy apretado al dedar Pero estoy apretado al dedar Pero estoy apretado al dedar ¡Eh! ¡PUS! ¡Mírame! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mírame! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mírame! ¡No! ¡PUS! ¡PUS! Somos medusis Me acerco a ti Madre mía, que trolazo ¿Qué? Venga No es la mano de apretar Calcúlame el culo, chaval ¿Qué? Madre mía, chicos Falsedad de juego Está muy tensa La situación ¿Dónde vas? Parguela ¿Qué? No He perdido ¿Cómo es? Pero si ya se ha acabado Ah, en verdad Hemos quedado 3-1 Bueno chicos, pues este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Si es el vídeo, dale like, comentar y compartir Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!